¿Cómo se llama usted? María Delfina Moreno Morales ¿Y quién le digo que estaba yo aquí, Delfina? Sus videos Usted viene de La Presa, La Soledad Así es ¿Y a qué se dedica usted? A Máscara ¿Y la razón de su visita es qué quiere hacer usted? Le vengo a ofrecer terrenos que me han dado a vender y yo los vengo a ofrecer con usted porque, mire, ahí vienen los videos de usted que lo poco que he podido comprender es que usted compra lanchas, ranchos Compro todo Ahorita me traen a vender una máquina de hacer adobe Parece panela, pero es adobe Este chavo viene de Coetzalán ¿Y usted quiere vender un terreno? Yo quiero vender dos ¿De qué tamaño son? Mire, el que está aquí, no sé cuánto tenga pero es un centro turístico que tiene una cascada muy padre una cabaña y tiene un senderísimo Está padrísimo ¿Qué tan grande es como este? ¿O más grande como el andel? ¿Cuántas hectáreas? ¿Hectáreas? ¿Metro? No sé cuánto mía El que yo le digo de Coetzalán así, si acierta no sé cuánto es cuánto área es pero lo que sí sé es que si le gustaría ir a verlo ¿Hay una cascada? Sí ¿Dentro de la propiedad? Sí Está padrísimo Ellos de Zacapuastla cuando los encuentros Ajá Entonces ahí es donde tengo otro terreno en venta que me lo dio otro señor de Tulancingo Hidalgo y ese me lo dieron a mí para que yo los venda Entonces y yo los vengo a ofrecer y digo pues Qué padre, ¿no? ¿Usted le ayuda a ellos a venderlo? Yo le ayudo a ellos a venderlo ellos me platican que me van a dar un 10% a mí por llegar o no sé cuánto sería o cuánto serían Pero ¿Cuánto es lo que quieren por los terrenos? Digamos Ah, mire por aquel que le estoy diciendo de la presa arriba ese son 7 hectáreas baratísimo 250 250 250 mil pesos por 7 hectáreas Por 7 hectáreas ¿Pero tiene carretera para entrar? ¿O hay acceso? Hay que hacer Hay que hacer todo eso Pero tiene de material como para construcción de piedra de esa bola Ajá Tiene muchísimo Tiene una no sé unas 100 toneladas Más o menos Más Sí Para ser una casa bonita No, muchas casas Muchas casas O sea que le darían 25 mil pesos el 10% Si usted lo vende en 250 Ajá Sí Esos terrenos tienen papeles Sí ¿Qué tipo de papeles? Escritura O sea con nombre legal Sí, sí, sí El señor vive en Tula en 5 y 10 Aunque está bien O sea no hay problemas de documentos No, nada Y el de la cascada También es el señor propietario Ese sí No sé Ah bueno Me consigue el precio de ese Es que mire ahorita ¿Por qué no mejor usted directo habla? Pues ya yo lo llevo los presento y pues ustedes tratan padre y pues ahí estamos Mire, lo que puedo hacer es un día de estos ir a ver los terrenos primero Ok Y le digo si me interesa pasamos al segundo paso ver documentación y ver porque tengo amigos de Estados Unidos que me dijeron consígueme un terreno Hoy precisamente me está enciendiendo en la radio Ayúdame a conseguir y hasta le dije a un chavo ¿Quieres con cascada o sin cascada? No, con cascada y con gallinas y caballo ya para irme a vivir allá O sea, él se quiere venir de allá de Arizona Sí, oh, sí Sí, les digo está muy bonito ahí donde le estoy ofreciendo Hasta es más no sé si usted gustara ir podemos ir Pero no tengo carro ahorita se llevaron mi carro ¿Qué vienen? ¿Una moto ustedes? A ver, es un niño un sobrinito que tengo aquí Es que no traigo carro ahorita y ahorita no tengo tiempo Vamos a hacer esto Puede venir Ay Es que sí me gustaría eso porque hoy mismo en la radio le dije a un chavo dice Ayúdame a conseguir un terreno Si sabes de uno Hoy está hablando con Leonel y queremos que la gente invierta acá compre acá o sea, que crezca esto Si quiere ahorita le pido su número ¿Tiene usted el señal? Sí Le mando un mensaje y si le digo que sí viene mañana y yo consigo un carro y me voy con usted Lo vemos grabamos un video y si a mí no me interesa yo le ayudo a que lo venda y de la comisión no se preocupe yo se la gana a usted yo nomás le ayudo para que usted para que usted se gane esa comisión no tiene que darme ningún porcentaje así que para que ayude a su cliente yo ayudo a mi radio escucha y todos ganamos se le llama eso círculo virtuoso muchas gracias sí entonces cuente conmigo si quiere tal me deja su número si yo le mando un mensaje venga por mí yo consigo un carro me voy con Leonel vemos eso o en la semana lo vemos si no es mañana espere de mí y yo le digo vamos a ver los terrenos después de eso revisamos la documentación o vemos si eso está completamente legal y pasamos a la tercera plática que es la negociación sí me parece bien sí me parece perfecto entonces gracias por venir y quiero decirle que tiene mi atención ahora toma esa cerveza que le disparamos sí